Buenas, hombre, increíble la última temporada. Y luego, hazme spoiler, que yo no lo he visto. Uf, no, es mejor que no te haga spoiler, la verdad. ¿Por qué? No, por nada, para que la veas tú. Traje aquí unas revistas, de hecho, que hablan sobre la serie y eso, espectaculares. Justo las compré antes, las compré antes. O sea, buenísimas, la verdad. Pues yo estoy ahí atascado, que no veas, ¿eh? ¿Sí o qué? Pff, mira, hay un capítulo ahí que sale con unos boteros, así con una chaqueta, que pone algo de que están perdidos. Ah, sí, sí, ya me acuerdo de esa temporada. Pero eso será unos mierdas, ¿no? Uf, no sé, primo, pero... Comiar un suelo que no veas. Ah, siempre, siempre, siempre. Pero... Deben andar haciendo cosas por donde ando yo... Y no me gusta, ¿eh? Pero ¿de dónde andas tú? Sí. Ya, es que somos unos hijos de puta esos, ¿eh? Uf, es que no es que yo lo muro vivo. Sí, sí. Madre mía. Pues... Tengo que mirar esa temporada porque... Sí, sí, no, te aconsejo que antes de la temporada te leas aquí las guías estas de... Pa' que sepas un poco el lore y eso porque si no, no te vas a enterar, ¿sabes? Bienvenidos al resumen diario del arco de infames RP parte 44. En una cafetería de la ciudad, el señor Ferro Bandeira, la señorita Keila y el Navajas se reunieron para realizar nuevamente una compra de armas con su curioso e innovador método de intercambio. En esta reunión también se habla de unos moteros, con los cuales días atrás el Navajas había tenido problemas en su laboratorio. Especulaciones mencionan de que se podría tratar de The Fallen, un club de moteros que aparentemente, hoy por hoy, ya no existen en la ciudad. ¿Era el volumen... el volumen 35 y el volumen 8, ¿no? De las revistas, ¿o cuáles eran? Sí, sí. Vale, vale. Sí, 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 sí. Y lo voy a hacer. Ahí está. Pues, escúchame, si en algunos capítulos de esa temporada te enteras algo sobre esos moteros, tú dime que me interesa eso. O si encuentras una revista que hable de ellos o algo de eso. Vale, miraré, miraré a ver, porque de eso hay mucho, ya te digo yo. El que me vende las revistas este le encanta todo lo que es el lore y eso y investiga un montón, la verdad. Pues ya miraré a ver si tiene alguna revista de eso, de los moteros esos. Mientras realizaban un patrullaje por el norte, los sheriff Alfoncito y Lemarcus recibieron y asistieron a una alerta de disparos cerca del faro de la isla. Y en esta, varios miembros de la LSSD y LSPD fueron abatidos por la organización del momento, The Enterprise. Vemos muchos coches, muchas motos viniendo hacia aquí. ¡Para, para, para! ¡No se pareció el desbajo! ¡Corre, súbete! ¡Súbete ya, por favor! Me van a disparar en cero coma, os lo digo. Estamos aquí, estamos aquí. Voy a taponear la entrada. ¡Para, hermanos, disparando! ¡Para, para, para, para! ¡Me cago en mi madre! ¡Hala! Esto es terrible, nos están disparando. Todo el mundo que esté disponible, por favor, aquí. ¡Panto del LSSD para el Panto del LSSD! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Necesitamos apoyo! ¡Dios, cuatro, Camilo! ¡No va, tío! ¡Ten cuidado por la montaña que nos tienen vistos, eh! ¡No va, tío! ¡Cojo altura! ¡Hay uno detrás de la casa, uno detrás de la casa! ¡Pero a cuatro sujetos de negro! ¡Me han reventado! ¡Dios, 97! ¡Eta estimada a seis minutos! ¡Se están yendo a patas! ¡Se están yendo a patas! ¡Hay uno escondido en el matojo frente a la casa! ¡Está corriendo, está corriendo, está corriendo! ¡Dirección hacia el puente! ¡Está con la pistola, está con la pistola apuntando, eh! ¿Podría haber sacado aquí una ametralladora o algo o qué? ¿Con que solo quede uno vivo? ¡Que se vayan, que se vayan! ¡Con que solo quede uno vivo! ¡Hay sangre, hay cosas por todos lados! ¡Está tumbado, está tumbado frente a la casa! ¡Necesitamos que no muera a nadie, tío! ¡Es un matojo, se está levantando! ¡Estos tíos! ¿Quién coño son? ¡Estos tíos! ¿Ves? Estos putos malandros ¡Sí que son mis malandros! ¡Estos malandros sí son unos malandros! ¡No los parguelas de los otros que van de colores por todos lados! ¿Quién coño son estos notas? ¡No los he visto en mi vida! ¡No sé quiénes son! ¡No como los otros tontos que van de colores! ¡Estos sí son unos malandros! Para que puedan comprender un poco más lo antes ya visto El tiroteo se produjo después de tener la reunión con el cartel El cual salió en el anterior noticiero Y es que, más tarde, al movilizarse a otro punto de la isla The Enterprise, después de disparar a un sujeto y abrir fuego contra un patrulla El cual los venía siguiendo Se vieron involucrados en el tiroteo del anterior clip Más tarde, gracias a Pirata, el último a incorporarse al tiroteo The Enterprise pudo escapar de la zona Está aquí adelante, está aquí adelante, creo ¿Está cargando? Está abajo ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¡Me he matado! Me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando Nos tenemos que ir, nos tenemos que ir A mí se me nubla la vista, necesito que alguien que me lleve ¿Cuántos polis habrán ahí tumbados? ¿Tú sabes lo que se va a colapsar en el hospital? No sé, pero que vengan acá, nosotros vinimos antes que los polis, yo qué sé Pero me dijeron que tiene poco personal Igual, ey, les quitamos, a ver, les quitamos todo ilegal Ya no, era lo que más me preocupaba A ver, que da igual, o sea, a mí me da igual perder ¿Por qué no se hemos cargado a la LSSD y a la LSSD juntas? Le voy a dar un abrazo Bueno, bueno, después Después cuando estemos todos Y que habían demasiado, boludo, eran una banda Eh, no sé quién fue, creo que fue licenciado ¿A cuánto se bajó ese hombre? ¡Seis! Me está doliendo el pecho Se bajó cuatro, creo, a tres Sí, sí, cuatro o cinco yo, bueno, no sé Después de teniente hay capitán, comandante, jefe de división, serif adjunto y serif Eso es, eso es Vale, entonces poco a poco iremos implementando esos cargos Y hoy poco a poco habrá otros tenientes y otros superiores Ahí estamos A lo largo de esta semana, y como se los había informado días atrás En el LSSD se han estado incorporando nuevos cadetes Por lo que como es debido, también nuevas normas se han creado dentro del cuerpo Armando en una reunión con los tres tenientes del LSSD Comentó varios temas resaltantes Como el del respeto hacia los rangos superiores El uniforme de cadetes y ayudantes Y la organización que se deberá de mantener y respetar en la radio Cosas comunes por mencionar Al día siguiente, el mismo Armando tendría otra reunión con los tenientes Y en esta, Collins y Ford le comentarían al antes ya mencionado Un conflicto que Ford tuvo con Alfonso días atrás En la que básicamente, para no hacerle tan larga la novela Alfonso tuvo comportamientos de irrespeto hacia un superior suyo Es decir, faltó al respeto y no cumplió las órdenes de Ford Y pues, como es debido, Armando tomó la decisión de darles permiso Tanto a Ford como a Collins de darle una pequeña lección a Alfonsito con las porras Vamos a ver, ¿qué te pasa? Cuéntame tus problemas Pues, Capi, me molesta que en este caso Si yo doy una corta, una orden Por un momento en el que creo que Alfonso se ha pasado Se ha sobrepasado Se me contradiga delante de toda la malla Vale, estoy de acuerdo contigo Pero, pero, vale ¿Qué cojones está detrás de la puerta? A ver, ¿te quieres enterar de todo o qué? No te escucho, o sea que está bien Puede, no se puede Yo peto Venga, a ver Eh... Vamos a ver Que Alfonsito Este o no este Es Alfonsito, es el eterno cadete Obvio, pero Creo que como hay cadetes nuevos Los que ya llevan más tiempo tienen que dar ejemplos Y el ejemplo que da ayer fue pésimo, Capitán Alfonsito no es Un cadete que digamos Que sea el modelo a seguir ¿Vale? Obvio, lo sé, pero Por eso mismo Tiene que ser un modelo a seguir Todos queremos un montón a Alfonsito Y todos queremos que madure Pero si no le damos una lección Y le permitimos estas cosas No va a madurar ni va a cambiar Bueno, darle una lección Ánimo a todos, chicos Agarrar las porras y pim pam pim Ya verás como aprende la lección No, porque él ese se lo toma como a broma Sí Y Alfonsito vive en una constitución o broma Y creo que más que vivir en una broma Es buen sheriff No es mal sheriff Pero hay momentos en los que se puede estar de broma Y momentos en los que tienes que saber cómo comportarte Está claro, está claro No hay duda Pero a ver Si tú Si yo le quiero un montón Y eso no va a cambiar Igual que a O'Connor Y a O'Connor mira cómo acabó Lo que yo no quiero es que Alfonsito acabe como O'Connor Y si sigue estos pasos Va por la misma línea Ahí tienes razón Ahí te voy a dar la razón Lo que no quiero para Alfonsito Es que pase que algún día nos llegue la LSPD Y nos diga Este sheriff De vuestra jurisdicción Está liándolo aquí Robando coches Haciendo de todo Porque va a ser su final Y yo no quiero que llegue su final Vale, vale Tú no sabías que me pegó un batazo A mí en el concesionario Con... Sí, sí, sí Con su amigo el motero Porque el otro día nos estuvimos riendo De... ¿Cómo se llama? De su chaleco De prospect No sé qué, no sé cuánto Que esa es otra Está ahí en la banda de los moteros Y... Se puso gallito el amigo Pimpá lo típico Nos soltó un puñetazo el amigo Le metimos un puñetazo Yo diciéndole que pararan Que pararan Yo estaba con JD Y cogió el otro Vino por la espalda Me metió a mí un batazo Y le metió otro batazo al JD Después de la reunión con los tenientes Armando junto a Collins Va a visitar el concesionario nuevo Para la adquisición de un vehículo Una vez allí Esto se lleva en la sorpresa De que Jack O'Connor Trabaja en el lugar Y más tarde Después de hablar sobre los vehículos Y el cargo de Jack Armando Antes de irse Amenazó al antes ya mencionado Por el problema que tuvo con Collins Y JD Días atrás ¿Desean algo más, caballeros? No, ya vendremos cuando venga alguien con más luces De acuerdo Gracias ¿Quieren un café? ¿Quieren alguna cosa? Eh, no, gracias Pues nada Tengan buen día Ah, tengo una cosita más que decir Vale, hasta luego, Cherry De acuerdo Dígame Como... Pero, pero, Chacho ¿Cómo, cómo me has salido? Vuelve a pegar a una gente de los míos Se va a enterar, de acuerdo Eh, que me he enterado ¿Has entendido? Bueno... Ale, que la pajarita esa... ¿Has entendido? No he entendido, caballero... Pues no... No vuelvas a tocar a ninguna gente de los míos De acuerdo Yo, mira qué bonito vengo hoy No sé qué sabes Cuénteme Tengo información de gente bastante peligrosa ¿Pero cómo de peligrosas? Eh, secuestran gente y tienen pistolas Y roban tiendas ¿Y algo más? Me refiero porque... Te puedo decir nombres A ver, dime nombres A ver si me suena alguno Eh, bueno Eh, se alojan por la zona del Grove Van vestidos de morado Eh, me sé un nombre Y es Aiden Brooklyn Y nada, era... Era eso ¿Pero eres colega de ellos? ¿O qué relación tienes? Bueno, antes... Antes me llevaba con ellos Más o menos Sé que tienen varias pistolas Vale, uno se llama John Y su número es... Eh... El apellido no lo sé Se llama John Eh, va con... Un pelo de rastas morado Horacio Pérez Después de tener una plática Con el LSSD En la que se llegó a un acuerdo De compartir información Para futuras investigaciones Entre su departamento Y el FBI Tuvo un encuentro Super random Con un sujeto Que soltó información relevante Con respecto a un tipo Del sur El que básicamente Pudieron observar en el clip Más tarde El mismo Horacio Tendría otro encuentro Con el chino de la uigua Con el que después Una larga plática Sobre negocios Y el intercambio De figuras de coca Correspondiente Se tocó lo siguiente Nada Un placer Hacer negocios Otra vez Venga Cuídateme primo Nada Otra vez El próximo día Cuando sea Ya sabes a quién Ya sabes a con quién hablar Vale, vale El próximo día un poco más ¿Vale? Ole, ole Y el próximo... Mañana mismo si quieres Pero yo quiero mañana Pero quiero Un pelín más que eso ¿Sabes? Diez Quince Porque es que Yo me he dado Es que no Demasiado hablar Ya si no el otro día Porque vas a pensar raro A mí es que me gusta Hacer muchas preguntas A ver ¿Cómo qué? ¿Te las puedo hacer? Sin que te ofiendas Ni pienses nada mal A ver, bueno Eh... Tu pregunta Y yo te digo Eh... Esa... Esos muñecos No los fabricas tú, ¿no? Claro que no Claro, se los has pillado A otra persona Efectivamente ¿Y por qué no podemos Hablar directamente Con la otra persona? Pues se puede intentar Yo nunca te he dicho Que no se pueda Yo le paso Las... Pero funciona de esta manera Yo hago de intermediario Y se hace así Yo les paso tu número Y si a ellos les parece bien Eh... Pues quedan contigo Ya, pero yo también Quiero que tú lleves pasta ¿Sabes? Lo que pasa es que yo quiero Un... Un cargamento gordo Entonces ¿Cómo que prefieres? Pues que a ver Que tú también Por hacer todo este favor Te tienes que llevar algo No vas a ser el pringado Que me pongas a mí en contacto Con el gordo gordo Y tú no te quedes nada Al revés Tú te tienes que llevar algo No, no Tú tranquilo que ellos me Tranquilo que ellos me dan Lo que me tenga que dar Claro Por eso lo digo Porque yo lo que quiero es Eh... Primero pillarle poco a poco Y luego quiero coger algo gordo Ya le digo Un cargamento grande Entonces para aligerar todo Pues hablar directamente Con el que Que la venta lo fabricue A tope Normalmente A la gente que mando Con esa gente Ya le va a comprar 50 mínimo Vale, vale Así que ya puedes tener Algo ahorrado ¿Eh? Sí, bueno Ahorrado tengo Y si no pues me hago Un badulak O un banco central Y me lo llevo Sí ¿Tú te has hecho algún badulak Alguna vez? No, la verdad es que no No, y una gasolinera ¿Nunca has atracado nada? Nada A mí no me gusta Ponerme agresivo ¿Estás limpito? Yo sí ¿Sin antecedentes ni nada? De haber algún robo de coche Pero es poca cosa A ver si me ayudan a mí Porque yo voy jodido Últimamente Me han pillado más Y voy hasta arriba De antecedentes Tío, es que no me pueden pillar Porque no hago nada malo Ya no, no Ya veo que Esto no es nada malo Y el que piense que esto es malo Desde luego que no A la un chupapollas Sí, sí Tienen problema, ¿eh? Efectivamente Pues nada Vamos hablando estos días El cartel a la vista Que están generando poco dinero Por las horas de trabajo Y dinero invertido en materiales Decidieron que por un par de semanas No iban a distribuir figuras A las organizaciones Para así conseguir más dinero Vendiéndolas ellos mismos Por las calles Más tarde Esta organización Se vería involucrada En el rescate de Beth Y unas figuras Gracias a Martín ¿Me escuchas el coche? Vale, Beth está yendo Por donde está el río Hacia abajo Con todas las figuras Eh, recogerla O pillársela Vale, sé lo que dice El coche se para El coche se para El patrulla está volviendo Ahora mismo Ah, es Martín Es Martín Sí, sí, sí Soy un coche gris Cuidado Haced lo rápido Que el patrulla está volviendo ya Está a 500 metros de vosotros Martín, Martín Ve rápido Ve rápido Ve rápido Pues nada ¿Nada de alrededor? ¿Por abajo por el río hay alguien? Eh, no, creo que no Tenéis el patrulla a 300 metros Espera, que yo estoy en un sedan tranquilamente Por esa zona Así que tramo ¿Te dieron el pelo o algo? Yo tenía el casco A ver que ya está Sí, ya está Tú no tienes nada ilegal Vale, coche, coche detrás Que parece verde De los sheriff, no sé Esto es sirenas Y creo que no tienes nada ilegal, ¿no? 1.50 Listo Eh, no, abrimos No, abrimos Ábranse Está bajando, está bajando El coche patrulla Váyanse, váyanse Váyanse, váyanse Yo recogerte de cruces ¿Estás en la ubicación exacta Que te van en el GPS? Te van en la ubicación exacta, ¿vale? Está en la ubicación Que le mandé yo Vale, vale Voy yo, voy yo por el rápido ¿Moto? ¿Moto? ¿Quién es? Vale, eres tú